Y qué distinto hubieras sido si me hubieras querido como yo Si me hubieras amado corazón, no estaría llorando Y qué distinto hubieras sido si tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso en vez de un engaño Chao amor y que te vaya bien, no sufras que nada servirá No llores porque igual la pagarás, no llames otro ocupa tu lugar Eres más falsa que un ranking de la zona, tú te marchaste recuperé mi corona De tu mesa tacna de Lima al Amazonas, los hombres no perdonan a los que traicionan Y qué distinto hubieras sido si me hubieras querido como yo Si me hubieras amado corazón, no estaría llorando Y qué distinto hubieras sido si tú me hubieras querido como yo